Hola, soy Justine, soy francesa, tengo 22 años y yo soy Alejandro, tengo casi 25 años. Lo dice desde como 8 meses, pero no pasa nada. Y vamos a contarles un poquito sobre los estereotipos que yo tenía de los franceses antes de andar con Justine y creo que muchos tienen también, es que los franceses no se bañan. O sea, literalmente en cada video que estoy publicando, estoy recibiendo 10 comentarios así. En mis videos del choque cultural me pusieron de que, oye, ¿y no te sorprendió mucho que en México sí nos bañamos? Y yo de que, o sea, sí es costumbre en Francia de bañarse, o sea, nos bañamos de que al menos una vez en el día. Creo que sí sé de dónde viene ese estereotipo, porque pues es un rey francés, es Luis XIV, que inventó el perfume, porque durante la Edad Media, pues no teníamos tanto como acceso al agua potable, entonces las personas no se podían bañar como diario. Entonces inventó el perfume para como esconder las malas odores. Ah, ok, qué loco, la neta. Yo pensé que, yo también, yo la verdad sí pensaba que no se bañaba, no sé por qué, pero como que de chiquito te dicen como, ah, los franceses no se bañan. Ah, ¿quiénes son los franceses? Alguien que no se baña y así. Y pues como que se hizo rumor y, pues sí, la verdad es que también siento que muchos franceses tienen un humor pesado. O sea, cuando sudan y así sí huelen fuerte. De que algunos franceses, pues, no todos obviamente, pero algunas personas sí. ¿Tú no lo notas? No, yo no. Bueno, sí, la verdad, muchas personas sí van a decir lo mismo que yo. Pero algunos franceses y europeos en general tienen un humor de sudor interesantemente pesado. Pero al contrario, yo siento que los mexicanos siempre huelen muy bonito. O sea, siempre como huele como ese de que eso con el pelo y se huele súper bien y todo. No sé, pero me gusta mucho. Sí, pero Justine sí se baña a todo esto. Sí se baña, se baña muy rápido. Eso sí es cierto. O sea, de que en cinco minutos me dice de que ya, a la vez ya me bañé. Y yo de que, no manches, neta. Se baña demasiado rápido. Tenemos otra cosa, pero en Francia, o sea, cuidamos mucho el agua. Y en general, como todos los recursos. Porque también lo de la comida. Porque durante, siento que viene de eso. Pero durante las guerras mundiales, o sea, no teníamos acceso a todos los recursos. En el momento donde quería usarla. Pues te bañas en cinco minutos y luego como va tu hermano. Pues sabe, desde chiquita es así. Y si no te regañan de que, oye, vas a pagar la factura de agua tú. Otra cosa que yo pensaba. O bueno, no nomás lo pienso, sino creo que me he dado cuenta también a lo largo del tiempo. No por Justine, pero que muchos franceses como que se creen la mejor nacionalidad del mundo. La neta. O sea, sí tienen, han hecho muchas cosas buenas o interesantes. O avances tecnológicos o avances en el mundo. Pero sí siento que demeritan a otras nacionalidades que se creen los mejores, pues. Y en términos del idioma, o sea, cuando vas a Francia. Muchos franceses dicen de que, ah, no hablo inglés, no hablo español. No hablo nada más que francés. Eso es porque somos muy malos en hablar de los idiomas. O sea, nada más. Es que tenemos un acento terrible en inglés. Y la neta, como las escuelas francesas. O sea, mi mamá es profesor. Y la neta, tenemos un nivel terrible en los idiomas. Sí, pero también, por ejemplo. En Turquía. De que el vato, pues, obviamente no hablaba ni inglés, ni español, ni francés. Ni nada más que turco. Y sacó de que su celular acá, de que Google traductor, así. Como tratándonos de ayudar, pues. Y en Francia, la neta es que no te quieren ayudar. Yo siento. O sea, simplemente es como que yo voy a hacer mi trabajo. Si mi trabajo no se adapta a ayudarte, pues no te voy a ayudar, ¿sabes? Sí, creo que eso es muy cierto. Porque, por ejemplo, sí, los mexicanos son mucho más sabables. Y toman su tiempo para intentar de ayudarte. En Francia, no te vamos a dedicar mucho tiempo. Si, o sea, no te conocemos. Si es de que en la calle, así. De que, o sea, ya tengo de que otras cosas que hacer, ¿sabes? Y así yo siento que también el hecho de resumir como Francia a los parisianos. Porque hay muchos mexicanos que dicen de que. Ah, sí, los franceses me caen mal porque fueron a París. Pero como la atmósfera está muy diferente en otras partes. Ya. O sea, sí, yo cuando fui una vez, pues no tenía que sacar un chip de mi celular. Y la neta es que parecía que no querían que me comunicara con mi familia. La neta, porque nadie me quiso ayudar, te lo juro. De que, oigan, por favor, un chip del que sea, por favor. Y el dato de que no, no, no. Si no a las franceses, no, no te puedo ayudar acá. Tuve que ir con un amigo francés que me acompañara a sacar el chip. Porque a mí no me lo, no me lo querían vender, pues. Es que la vida va muy rápido. Y la neta es que no tenemos tiempo para nada. Para nada. Y entonces como, pues, la neta, nos vamos a consagrar en personas que conocemos. O no sé cómo decirte, pero no vamos a dedicar mucho tiempo a las personas que no conocemos. Y la neta está, está muy chafa, ¿sabes? De hacer eso. Porque, o sea, sí, no, no ayudamos tanto a la gente que no conocemos. O pues no le vamos a dar mucha importancia. Ok. Otra cosa que yo noté es que a los franceses, los franceses solo confían en los productos franceses. Es que se creen la mejor nacionalidad del mundo, te lo juro. La neta, y se pasan de lanza. O sea, de que, por ejemplo, conozco muchos franceses. No voy a decir nombres. Pero de que su champú acá es de que francesa acá. De que vive en México, ¿sabes? Y yo de que medio raro, ¿no? O de que no sé qué otra cosa. De que su marca de skin care. Su maquillaje. Su... ¿Qué otra cosa tienes, Justine, francesa? Es que la skin care francesa es la mejor. O sea, es muy obvio, te lo juro. No, pero todo, de que ropa francesa, champú francesa acá, de que productos franceses en general, pues. No creo que, pues la neta, sí, de los productos son los mejores. Te digo. O sea, tengo más confianza en, o sea, en las marcas francesas, pues. O sea, ¿tiene sentido, no? No, pero yo digo de que, ah, Justine, este champú también es muy bueno, que es estadounidense, pues. Y Justine, que no, la neta, a los estadounidenses, es puro, puro, ¿cómo dicen? Marketing o algo así. O marketing siempre es esa palabra, que es puro marketing, o dices de que puro consumismo acá. Ah, sí, eso es cierto. Porque es que lo francés es más orgánico. Oye, y otra cosa, hablando de los estadounidenses, la neta, ¿odian a Estados Unidos? No. ¿Odian a los estadounidenses? No. Ok. ¿Odian el inglés? ¿Odian el inglés? No, yo tampoco. O sea, tú no, pero en general, de que los franceses, pues. No, odian el inglés. Odian hablar inglés porque les da muchísima pena. Y porque somos muy malos, entonces, si no sabemos, pues, nos resulta muy difícil también el acento y todo. Entonces, no hacemos de qué esfuerzos. Y así. ¿Otra, qué otra cosa tenía yo de idea de los franceses? Que fumaban mucho. Ah, ¿fuman mucho? Sí. Ok. Que no extraño nada de Francia. Estás como tomando algo en una terraza o comiendo. Y te llega como el humo del cigarro de la persona como a la mesa al lado de ti. Y estás de que, no manches. Eso es la peor cosa. Entonces, sí, fuman mucho. Sí. Yo, la verdad, antes pensaba que los franceses eran, pues, mucho más fríos que los mexicanos. Y la verdad es que, desde que conocí a Justine, me he dado cuenta que, la verdad, sí eres muy, muy cariñosa. De que dices, de que, oh, bebé, acá. O sea, a veces hasta igual o más que un mexicano, ¿sabes? Yo siento que cuando, o sea, acabas de conocer a un francés, sí puede parecer más frío. O sea, los mexicanos siempre están de que, oh, vente por aquí y te voy como a dar un abrazo. Y toda la gente del francés va a decir, oye, no me tocas de tan cerca, ¿sabes? O cosas así. Y después, cuando entras en confianza con el francés, pues, se va a abrir. Y en México es simplemente de que, no manches, eres mexicano. Y siempre como se van a hablar y cuando entras en amigos, ¿sabes? En Francia no es así. Entonces, yo siento que a primer vista, cuando conoces, como, pues, al principio, sí somos más fríos. Y después somos normales, pues. Otra cosa que yo pensaba, hablando de eso de ser fríos. Yo pensaba que, pues, en Francia, las relaciones como las moras están bien locas, la neta. O sea, de que demasiado liberales, ¿sabes? Como, como que infieles, como que no les importaba. Y por lo mismo que se creen como la mejor nacionalidad de que a veces muchas personas, pues, que por el simplemente hecho de ser como francesa ya, es de que, ah, tú, tú quieres andar conmigo. Y el dato de que, no, acá hay la morra de que, ah, no, sí, y así, ¿sabes? Es como muy aventada, ¿sabes? ¿Tú crees que eso es como real o no? Pues, yo siento que al revés, los mexicanos están de que, no manches, quiero salir con una francesa, con una ropea, o algo así. O sea, sí me pasó mucho. Y del lado de que los franceses son, o sea, muy infieles, yo siento que los latinos son mucho más infieles. ¿Por qué? Ay, Alex. No vamos a decir nombres, pero, o sea, sí pasa mucho aquí. Ya, ya está saliendo uno acá de que tal persona, tal, no te acuerdes de tu amigo acá. Y son mucho más los hombres que las mujeres. ¿Tú sientes? Sí. Pues, probablemente sí, pero no tengo argumentos para... Yo no conozco a ninguna de mis amigas que pusieron lo cuerno a su novio o algo así, o sea... No manches. No. Qué loco. Bueno, déjenme en los comentarios. Yo digo que también las francesas pueden ser infieles en ciertos aspectos. Pues, de mi experiencia, pues, son más los latinos, pero bueno. Oye, y además como en la vida social, así, la neta, para empezar... ¿Qué no pensabas tú? Pues, yo pensaba, mucha gente piensa que toman mucho vino. La neta es que yo cuando fui a Francia, que las últimas veces yo era el único que está tomando vino acá. La bestia. Es que es muy barato. O sea, sí toman vino. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque hay muchos campos de uvas, ¿no? Sí, pero ¿por qué tomamos vino? Es porque es muy barato. O sea, por 40 pesos puedes tener una botella. En la pre-copa los franceses van a tomar vino. ¿Por qué? Porque puedes tener una botella de vino que está mala, ¿eh? La verdad. Pero te puedes emborrachar con una botella, pues, a 40 y 50 pesos. O sea, es lo que cuesta la botella. Entonces, todos tomamos vino para la pre. La pre. La pre. El pre. No, pues, sí, eso sí es cierto. Oye, sobre el sentido del humor de que con tus amigos también son bien carrilludos, así como aquí en México, ¿o no? Sí. Matching. Tú sientes de que... Bueno, sí, yo salí con los amigos de Justine y la neta sí hace broma bien pesada, la neta. Hasta que llores acá. Hasta que llores, no te dejan en paz acá. Hasta que ya digas de que ya, mi mamá no, no tiene nada que ver. Así, hasta ahí ya. Allá de que, ah, sobre todo bien. No, pero sí. Exacto. Y también como mucho doble sentido o como... Sí, sarcasmo y todo. Y los mexicanos me, o sea, me dicen de que, oye, o sea, yo creía que los franceses como que, pues, no tenían de que tan sentido de humor y que en México sí usamos mucho el sarcasmo. Y yo digo, no sabes. O sea, ¿tú crees que en Francia se usa más como el sarcasmo? O sea, que aquí la gente se ofende más rápido. Ustedes como se sienten más afectados en nosotros, más de que, ah, o sea, de broma. Y sabes, el mexicano se va a ofender mucho más rápido, el francés no le puedes, ¿de qué? No, sí es cierto, tiene razón, tiene razón, la neta. Allá se aguantan, pues, allá se aguantan. No, sí es cierto, la neta. ¿Qué otra cosa yo pensaba? Pues, la neta, creo que es todo lo que pensé, ya resolviste todas mis dudas. Pues ya son muchos. Ya sufrí mucho. Ya. No, pues, aquí es todo. Entonces, te dejamos con esto. Y si tienen otros estereotipos, pues, no duden en ponerlos en los comentarios. Y vamos a responder en un otro video. Oye, Justine, di parangaricutirimicuaro. Ya abandoné con eso. Parangitimicuaro. Parangatikimicuaro. ¿No? No. Pues ya. Adiós. Adiós. Aquí se acaba. Adiós. 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 Adiós.